buenas otra vez pues primero que nada no hacía vídeos de este tipo porque la verdad no me siento como alguien que puede explicar muy bien las cosas pero 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 sí me dieron ganas esta vez vamos a aplicar algunos movimientos con las valentine y como uso a miss fortune como usa la cabeza de miss fortune y aclaro de una vez que no soy el mejor haciendo esto así que no esperes mucho pero si te puedo dar una idea para hacer unos buenos combos ok papu a la puta madre el aire wey no mames pero no pongamos la atención porque estamos aquí a lo que primero tenemos que hacer es esto y recargar un poco los blockbusters más bien todos bueno no todos solamente este de aquí cuando ya te haya subido el pantalón y te hayas agarrado los webs lo único que tienes que hacer es acercarte a tu oponente así haciendo varios combos aclaro de una vez yo no soy bueno en esto de los combos y si me equivoco pues obviamente no no soy tan bueno es sólo lo que estoy aplicando yo siempre que hago los combates y además te dejaré algunos no sé cómo hacerlo aquí por aquí en la pantalla también podrías aplicar esta aclaro también que no soy muy muy bueno en este combo y quizás ni me salga bueno si salió esta vez bueno pues ahí ya tenemos uno de los combos que he intentado hacer y también cabe decir que es la primera vez que me salió guau vamos con mis fortune a esta woman lo único que hago a veces yo es hacer esto te alejas y aplastas esto le vuelves a dar las subes y luego esto no es lo mejor quizás pero es lo que yo aplico pues obviamente y bueno voy a entrar un combate para que vean más o menos cómo es el que realiza estas cosas mira este tiene buen nivel me tientas me tientas hagámoslo ahora sí perro te voy a dar una chingue que no te ha puesto nadie en todo tu pinche vida creo que ya nos necesitamos a un personaje yo no quería eso pero ya ni modo de todas formas vamos a poder hacer esto ahí está lo turdimos podemos hacer esto acercarnos ya porque estuvo a punto que 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 la gaso en fin pingüil por favor puta madre güey porque se me olvidó se me olvidó desactivar los pinches notificaciones perdida partida perdida por los mensajes obviamente a la verga antes que nada perdón por el fail de antes y pues nada güey vamos a darle sus putas a la pico ni pedo tenemos bajón de pese pero ni pedo en serio ya agua y me agarró agárrame esta pinche pico cara perdón es que a veces se me sale lo que en ahí que en ahí se 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 sale sin querer puta güey pero si sirve cabrón ya viste vamos a usar esta porque ya cálmese perro cálmese que 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 muy huevudo ya a ver si te bajas de tu pedo cabrón güey debo deja de hacer estas cosas en serio ahí está le vamos a aplicar la que que hay porque no se lo aplique olvida que viste eso amigo por favor que te calles ya va eso solamente fue un pequeño resbalón adiós perro no bueno no debes de dejar que se caiga obviamente ese fue mi error también ya güey le toca a mis fuerte un puta madre te dije que no soy bueno haciendo esto así que no me culpes si no estás entendiendo ni madres aléjate ya sabes le pones esto ok ese fue mi error que bueno por qué por qué no me sale nada bien cuando estoy haciendo este tipo de cosas pero a la verga nos mataron por pendejos ya pues ya estoy concentrado perdón tengo que hacerlo si no quiero morir si no quiero que me ganen a ver si te bajas de tu pedo otra vez uff men ya con esto mueres adiós bueno así quedó y pues ya sabes los movimientos los puedes estar practicando obviamente yo 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 soy un pésimo maestro ya lo vimos todos nadie se salva de de la violada que casi me ponen por los fails y por el whatsapp y aparte está haciendo mucho río la puta madre bueno nada hasta luego so i said no 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 it was supposed to be my pants again what did you do to me i killed a no one to free for champions i can't believe you're falling no it was supposed to be my pants again what did you do to me ¡Gracias!